¡Vamos allá arriba! Listo 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 Recordado Aquella Pruna Vista Listo Ya no Pues amor, no puedo olvidar, que voy a un gato, hasta el norte de la ciudad. Ahora voy, en este vagón, y voy a la luz, para poder vivir con la vida. Si alguien la mira, dígale que estoy llorando, y voy a la luz, 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 y voy a la luz. La luz, y voy a la luz. Recordando, tus palabras, amor, que me dijiste, en aquel época hizo, y prometiste, que me ibas a amar. Pero te dije, y no te pones la ventana, ahora voy, en este camión. Si alguien la mira, dígale que estoy llorando, y voy a la luz, y voy a la luz. Dígale que estoy llorando, y voy a la luz. Dígale que estoy llorando, y voy a la luz. Dígale que estoy llorando, y voy a la luz. Viva los mexicanos, cabrones, y la recuerde mi amor. ¡Suscríbete al canal!